Bienvenidos, hoy en la galería te traemos la pintura de Jean-François Millet titulada Las Espigadoras, una obra de arte del pintor francés. ¡Comenzamos! Las Espigadoras es una pintura al óleo de Jean-François Millet, terminada en 1857. Representa a tres mujeres campesinas recogiendo un campo de tallos de trigo perdidos después de la cosecha. La pintura es famosa por presentar de manera comprensiva a los que entonces eran los rangos más bajos de la sociedad rural. Esta obra fue mal recibida por las clases altas francesas. Las Espigadoras de Millet tampoco se percibió bien debido a su gran tamaño, 84 x 112 cm. Esto era grande para una pintura que representaba el trabajo. Normalmente, ese tamaño de lienzo se reservaba para pinturas de estilo religioso o mitológico. El trabajo de Millet no describía nada de afición religiosa, ni había ninguna referencia a ninguna creencia mitológica. La pintura ilustra una visión realista de la pobreza y la clase trabajadora. Si bien el acto de espigar no era un tema nuevo, esta nueva obra era una declaración sobre la pobreza rural y no la piedad bíblica. Si en parte de las Espigadoras obtuvo poca notoriedad durante la vida de Millet, después de su muerte en 1875, la apreciación pública de su trabajo se amplió constantemente. En 1889, la pintura, entonces propiedad del banquero Ferdinand Bischofsheim, se vendió en una subasta por 300.000 francos, aunque el artista la vendió solo en 3.000 francos. El comprador permaneció en el anonimato, pero se rumoreaba que la pintura era codiciada por un comprador estadounidense. Se anunció menos de una semana después que la productora de Champagne, Jeanne Alessandrine Louis Pomerie, había adquirido la pieza. A la muerte de Madame Pomerie en 1891, y siguiendo las condiciones de su testamento, la pintura fue donada a Louvre, ahora reside en el Musee d'Orsay de París. Las Espigadoras es una de las obras más conocidas de Millet. Su imaginería de mujeres campesinas dobladas recogiendo trigo, fue parafraseada con frecuencia en obras de artistas más jóvenes, como Picasso, Renoir, Seurat y Van Gogh. A continuación te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Las Espigadoras data del año 1857. Su autor es Jean-François Millet. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo, realismo. Tiene una medida de 83 x 110 cm. Y se encuentra en el Museo d'Orsay en París, Francia. Dale me gusta si el video te gustó y cuéntanos tu opinión acerca de esta pintura. Dinos también qué otras obras de arte te gustaría ver en este espacio y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso fue todo por hoy, hasta el próximo video.